Bueno, Distorsión es la primera obra de teatro mexicano en salir al extranjero después de la pandemia. Por eso recibimos hoy a uno de sus protagonistas, un gran amigo, a mí, Mauricio Islas. ¿Cómo estás, Mauricio? Bienvenido. Muy contento, muy emocionado y aquí de regreso a promocionar Distorsión después de más de un año, bueno, un año, porque hace, pues antes de que empezara la pandemia, teníamos esta gira por Centroamérica y Sudamérica y pues bueno, se frenó. Y bueno, ya se está reactivando y somos la primera obra o de las primeras obras que salimos. Primero, de México y de las primeras obras que en Perú, porque el Ministerio de Cultura, junto con la Embajada de México y el empresario nos están llevando para hacer la primera, de las primeras obras presenciales en el país. Entonces ya como que se empieza a abrir un poco el panorama. Nos dejaron al último, es la realidad, al teatro, a los conciertos, a la cultura. La dejaron al último, los aviones, vas cachete con cachete, manito, pero... Y en los aeropuertos, pero las obras, pero gracias a Dios... Y el metro. No, también, pero bueno. Y las peceras y todo. Bueno, eso entiendes que... ¿Cómo se ha salvado? Transportemos bien, amiguito. Muy bien, gracias. Qué bueno. Pues contento con esto, nos vamos a Perú, nos vamos a Ecuador, nos vamos a Bolivia. El 22 de mayo y 23 de mayo hacemos Perú, 25 hacemos Ecuador, 27 y 28 parece que se abren otras dos fechas en Perú, 30 hacemos Bolivia, 4 hacemos Chile y cancelamos Colombia por obvias razones. Más que nada nos sumamos al pueblo y a la gente de Colombia y vamos a hacer un streaming el día 5 de junio, a las 5 de la tarde hora México, todo lo que se recaude de la boletería, bueno, de la venta, va a ser donada para la gente de Colombia. Así que la están pasando muy complicada. ¿De qué se trata distorsión? ¿Distorsión? Si yo llego, compro mi boleto primera, segunda, tercera llamada, se levanta el telón y... La vas a entender tú muy bien, estás más distorsionado, manito. ¿De qué distorsión hablamos? De mental y emocional. Es la primera obra que yo dirijo también en teatro y es una obra que a mi me apasionó mucho porque habla de tres personajes, Joaquín Bondóni que está con nosotros, hace dos personajes y, bueno, se trata de que el público es cómplice de descubrir quién trae un trastorno mental y quién tiene un trastorno emocional por una historia que vivieron en el pasado y cómo estos tres personajes en este presente se encuentran y chocan por haber... Cada quien trae su historia y su manera de haber visto ese pasado. Entonces, está bien interesante. Me meto con pantallas, juego mucho con tecnología y todo. Yo no soy ni pretendo ser experto y eso, pero los trastornos emocionales y mentales van como juntos, ¿no? Mira, ahora la Organización Mundial de la Salud habla del trastorno mental o de un trastorno mental. Para mí, son dos cosas. Sí van juntas, porque obviamente el trastorno mental viene el tema emocional, a nivel mundial hablado como organización. Pero yo sí lo dividiría, amigo, porque un trastorno mental normalmente te puedes hablar desde esquizofrenia y una serie de cosas psiquiátricas y psicológicas y el tema emocional, pues te hablas de depresión, hablas de otra cosa que la depresión... La ansiedad. La depresión está considerada con la primer... ¿Cómo se llama? La primer causa a nivel mundial. No causa, es como el primer disfunción que hay ahorita en el mundo. O sea, está disparadísima. No hay más por la situación, sí. Y tiene que ver con las emociones, tiene que ver con los miedos y con las historias de dolor, con las historias que has vivido. Entonces, yo sí tengo como muy... O trato de tener yo en mi manera de ver esta obra y la vida en general, amigo, muy dividido el tema mental y emocional. Sí va junto, ¿no? Ok, Pepe, y sobre todo tú en este caso lo tienes que tener muy claro, porque aparte de actor eres director. Sí. Entonces tienes que marcar las directrices, ¿no? Mi discusión ahí está puesta de lo que he vivido. Me ha tocado ponerlo ahí y marcarlo así, amigo. Yo siempre he dicho que sí, salud mental, sí, pero emocionalmente se vale hablar de los miedos, se va a hablar de las frustraciones, se vale hablar de esas cosas. Y normalmente es lo que más reprimimos. Y el ser humano reprime. Y en la obra, pues, esto pasa con estos personajes y las consecuencias la verán en escena. Entonces, estoy bien contento. Oye, Mauricio, y perdón, ahorita con lo que estamos viviendo todos está muy difícil no estar tocados por alguna circunstancia que nos distorsione, que nos altere las emociones. Vamos a salir unos chamucos. El público va a participar y el público se va a identificar, ¿no? Yo estoy seguro que... Bueno, no estoy seguro, nos ha pasado, ya tuvimos la oportunidad de presentar la obra a finales de octubre del año pasado y nos vieron cuando abrieron... Tuvimos esa ventanita la primera vez que nos dejaron porque ya teníamos unas funciones vendidas, ya había boletos vendidos, entonces la gente estaba pidiendo que le hiciéramos. Y el resultado de la gente fue esa. Yo creo que todos se van a identificar con algún momento del personaje, de los tres. O sea, no es que nada más con este o con este, porque todos pasan por muchas, muchas cosas. Y la base es lo que te comento, una historia del pasado que les pasa muy, muy bien en la infancia, sobre todo al personaje de Joaquín, que hace a los dos hermanos, y cómo ellos como niños y él como el adulto vivió ese momento y cómo en el presente, por no trabajarlo o por creer que cada uno lo trabajó de su manera, los lleva a encontrarse en este momento. Las consecuencias de cada uno. Claro, y ahí es bien importante tu labor como director, basada en la experiencia también, ¿no? Porque yo leí que tú tomaste 10 años de terapia debido a un bullying que... Sí, yo sigo tomando terapia. Es importante porque eso lo trasladas y le das la perfección que requiere la obra, empata con la gente, y eres una persona que está trabajada, muy evolucionada personalmente también, ¿no? Ay, no sé si evolucionada, Mayito, pero pues todos los días... Como experiencias que te ayudan, ¿no? Pues las experiencias de la vida, las cosas que nos hemos marcado, lo he platicado en el programa, en todas las entrevistas, o sea, oye, creo que... Me desean bullying por güerito. Por tener los ojos claros. Por tener los ojos claros. Sí, eso, de repente, contarlo y decirlo y vuelvo a lo mismo. Tú vives tu historia de una manera y resulta que a lo mejor el de enfrente lo ve y se acuerda de otra cosa. Le dije, pues sí, pero yo lo viví así y esto es lo que a mí me marcó. Y tienes derecho a vivirlo y a sentirlo, pero también tienes derecho a trabajarlo. Y eso es un poco el camino y la aventura en la que yo me he metido por 13 años. Yo siempre he dicho, pidan ayuda, sobre todo a los niños y a los adolescentes, pidan ayuda. Y a los adultos, con esta pandemia, nos salieron los chamucos a todos, la verdad. Sí, claro. De una u de otra manera. Los que perdieron el trabajo, los que han perdido un familiar, los que el tema de economía, muchas cosas. Entonces, a cada uno lo ha marcado y se vale... Ha sido dolorosísimo esto. Fuertísimo. Dolorosísimo. Pero hay que pedir ayuda, amigo. Oye, Mau, muy bien, qué bueno que vas a Colombia, Perú, todo eso. ¿Y México qué o qué? Pues mira, vamos a ver los tiempos de Joaquín y pues México sí me interesa muchísimo, pero también creo que yo levanto mi mano, hemos platicado con Sergio Gabriel, que quiere regresar también con 2 más 2. Todas las obras que están empezando a regresar y que están viendo cómo se... Es que, por favor, al 30% no hay manera. O sea, no alcanza, no hay manera. Porque no te va a llegar toda la gente. Esa es una. Y dos, denos la oportunidad. Los teatros, que tienen 700 butacas, pues sí puedes repartir a 300 personas, 250 personas muy bien separadas, con todas las medidas, se pueden hacer bien las cosas, pero necesitamos más porque hay producciones que no, con el 30% no pagas. Oye, a ver, los cines 60% y los teatros al 30%, o sea, como por qué. Y como dicen los aeropuertos, los aviones, no, son como... No, vas a ir a cachete con cachete. Sí, sí, sí. Creo que vale la pena levantar la mano y decir y pedir el apoyo al gobierno federal y al de la Ciudad de México para que, por favor, mucha gente depende. A lo mejor uno tiene la posibilidad de decir yo voy, lo hago y vemos lo hacemos, pero mucha gente depende de esto. Y bueno, hoy tenemos la oportunidad, fíjate, un país como Perú, con el ministro de Cultura, la Embajada de México, nos está llevando a nosotros para hacer esa ventana de apertura para que la gente regrese al teatro, se sienta con la confianza. Después de un año ya sabemos cómo cuidarnos. También esa es otra verdad, como ciudadanos, como seres, ¿no? Y aparte ya hay muchos, gracias a Dios, bendito Dios, vacunas. ¿Cuántos años tienes? 56. Ah, ya te tocó la vacuna aquí. No, pero es que no he tenido tiempo porque trabajo todos los días, pero la semana que entra me voy a vacunar a Los Ángeles. Está bien, me parece. ¿Tú ya? Yo, sí. Ya estaba vacunado. Oye, Mauricio, estamos... Pues sí. Estamos ya un mes, de que se dé otro aniversario luctuoso muy doloroso. Yo sé. Una amiga tuya que... Yo los veía siempre juntos. Tú y Edith González. Fíjate que mi comadre... Mi comadre, claro. Edith González. Edith González. Fíjate que todo... O sea, una cosa que empezó a elaborar... Yo quería trabajar con ella en Aventurera porque cuando yo entré a Aventurera, ella salió. Estaba ella y Sergio Basáñez. Y entré Itatí y entro yo. Luego se va Itatí y entra a New York, me quedo yo. Se va a New York, entró Pati Navidad, me quedo yo. Y así estuve muchos años. Y luego, pues, entre toda esta aventura, cuando se cumplen los 10 años de la obra en el auditorio, tengo la oportunidad de trabajar con ella y ahí fue el primer contacto que tuve y se me hizo encantadora, maravillosa. Una dama, una mujer. Hijo, con toda la... O sea, para mí como actor, trabajar con Edith González era guau. Después nos reencontramos y nos toca trabajar en Cielo Rojo y luego, pues, ahí empezó una amistad muy padre, mucho cariño y mucho respeto. Luego nos llevan a hacer una obra de teatro que fue Los Árboles Mueren de Pie de Gira, con Susana Alexander. Luego regresamos a hacerlas bravo. Y así, de repente, pues, viene esta noticia tan desafortunada y ver a una mujer guerrera, luchona, entregada. Buena madre. No, 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 no. Impresionante. Y platicando con Paloma, le decimos, oye... ¿Paloma es su esposa? Paloma es mi mujer. Y le decimos, oye, y pues... Porque Frida para nosotros fue un milagro. No mi niña la más chiquita. ¿Qué edad tiene? Ahorita cuatro años. Y entonces le decimos, oye, bueno, ella y a Lorenzo, ¿no? Lorenzo Lazo. Lazo es pareja. Es viudo y sigue siendo mi compadre. Sí, amigo, pero es que no hay que hablar tan de bulto porque la gente no conocemos a todos. Pero te la sabes. Sí, bueno. Y entonces aceptan amablemente y sobre todo ella muy feliz ser la madrina de Frida. Y bueno, ¿qué te puedo decir? La quiero mucho. Y digo la quiero porque para mí sigue estando en el corazón. En el corazón. En el corazón de nuestra familia. Hace poquito Paloma y yo nos acordábamos mucho de ella. ¿Has visto a su hija? No, yo he sido muy respetuoso. Tanto en lo que pienso, lo que digo. Creo que son asuntos que los que tienen que hablar son los familiares. Saben que cuentan conmigo. Saben que cuando necesitan algo aquí estoy al 150%. Pero son cosas en las que uno tiene que respetar y son cuestiones personales. Mauricio Islas, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Gracias, amigo. Hasta siempre. Gracias, mi querido. Señor Mauricio Islas. No te vayas, Mauricio, porque tenemos mucho más. Rompete las patas, las piernas, recalé. Y muchas patas. Y mucha de esas, sí, claro que sí. El largote atrás, así se dice. Gracias por estar aquí.